3, 2, 1, 0, ¡estamos al aire! 3, 2, 1, 0, ¡estamos al aire! A todo el mundo, a través de 87 compañías de cable, a través de nuestro pago por evento, ¡bienvenidos al evento que marca el rumbo de la lucha libre a todo el mundo! ¡Triple Manía 23! ¡Sí! Esta es la mejor lucha libre del mundo, desde México, para todos ustedes, ¡comenzamos! Y me presto, junto con mis compañeros, una salvaje multipla para comenzar a ser feliz y al mundo la mejor lucha libre. ¡Gracias a Dios por dar la oportunidad de llevar a todo el mundo la mejor lucha libre del mundo! ¡Gracias! 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 ¡What up wrestling fans? ¡Gracias! ¡Gracias por coming to Tripple Manía! ¡Gracias la most intense wrestling experience you'll ever had in the world! ¡Ever! ¡Es HUGE! ¡Gracias y ve enviamos mi film Michelle Impossible Role Nation! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!